¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión habéis querido que hagamos una película sobre payasos, así que hoy hablaremos de... Clown, el payaso del mal. ¡Dentro vídeo! Meg está en plena celebración del cumpleaños de su hijo Jack. De repente recibe una llamada de la agencia de payasos diciendo que no podrán enviar ninguno a la fiesta por un error, así que avisa a su marido Kent, el cual, por el poder de la casualidad, encuentra un disfraz de payaso en la casa que estaba intentando vender. Por cierto, me quedo con esta frase de la madre. Hay clavos que pinchan. ¡Hay clavos que pinchan! ¡Menuda filósofa, eh! Y menudo ladronazo Kent, que se lleva el disfraz de un difunto. ¡Respeta a los muertos, hombre! Que si no, lo pagarás. Tras la fiesta, donde vemos a los globos teletransportarse al cambio de plano, Meg quiere... conocer al payasito, ¿eh? Pero Kent se queda dormido y despierta por la mañana. ¡Mala suerte, Meg! ¡Otra vez será! Al ir a desayunar vemos que sujeta una taza con las dos manos, pero al cambio de plano la sostiene con la izquierda. Kent no puede quitarse ni la peluca ni el traje, con lo que lleva al niño al colegio con el disfraz, e incluso se va a trabajar con esas pintas. Allí intenta cortar el traje, pero sale mal. A todo esto, ¿qué pasa si le da un apretón? ¿Se lo hace todo encima o cómo va esto? ¿Será por eso que el perro se olió algo? Meg, que se supone que trabaja con un dentista, consigue quitarle la nariz de payaso y lo deja chato, mientras el perro se come la nariz que cayó al suelo. ¡Hija, como saques las muelas igual que la nariz de payaso, te vas a quedar sin pacientes en dos días! Por cierto, vemos que cuando Kent agarra el pañuelo para limpiarse, ya estaba manchado de sangre. ¿Cuántas veces repitieron esta toma? En fin, Kent se va al hospital a que le curen, y le dice que se meta a la ducha para que se disuelva el pegamento del traje. ¿Y ya está? ¿Que se haga los pirilis y los pimporras encima? Pero no queda ahí la cosa, nunca más volverá a ir al hospital. Al día siguiente intenta averiguar quién es el dueño del traje, y descubre que el baúl donde lo encontró está encadenado a la pared. Además, el propietario de la casa murió, con lo que llama al hermano, que es el dueño de la empresa y cuyas siglas vio en el baúl. Kent le dice que lleva el disfraz puesto, con lo que apunta su dirección y llega rápidamente allí. Una vez dentro conoce a Carlson, que le da un susto, o pues porque sí, y que se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos meten en las películas para que nos explique lo que está pasando. El payaso original se alimentaba de cinco niños, uno por cada mes de invierno, y su color blanco y la nariz roja se debían al frío. De repente, Kent se desmaya, ya que Carlson le ha drogado. El plan de Carlson era decapitar a Kent, el cual consigue escapar aunque se llevó un buen corte. Pero vamos a ver, ¿no se suponía que el traje no podía romperse de ninguna forma? En fin, que el barbudo le explica que el traje está hecho con piel y cabello de demonio. Kent vuelve a su casa con un regalo dentro del coche, así que le toman por loco. Mientras vemos que la sangre del esparadrapo de la nariz cambia varias veces. Dave le intenta quitar la peluca, pero Kent le parte el brazo, así que se va en coche con Carlson, donde comienza a transformarse. Vemos que vomita lo que parecen restos de tarta. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vomita contra el cristal, pero usa el limpia parabrisas para limpiarlo. ¡Realismo! Es que vamos a ver, el limpia parabrisas limpia el cristal por fuera, no por dentro, so zarambute. Tras estrellarse con el auto, descubre que tiene ganas de zamparse a unos niños y sale huyendo. Recordemos que cuando se transformó, rompió sus zapatos, pero al bajar del coche, los zapatos están intactos. Pero cuando está a punto de adentrarse en el bosque, vemos que los zapatos vuelven a estar rotos. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Megan denuncia la desaparición a la policía, su padre aprovecha para meter cizaña y el niño se siente culpable. ¿La que has liado al ponerte el traje, eh, payaso? Mientras tanto, Kent se encuentra cerca de un campamento de Boy Scouts, y se topa con un niño al que le pide comida, y ya de paso se come el dedo del explorador Fanegas. Continúa la transformación y se esconde en un baño al llegar unos niños, pero uno de ellos le descubre y Kent sale huyendo de allí. Si nos fijamos, podemos ver el pie de un niño que estaba estrujando el botijo, pero cuando Kent se va, vemos que en el baño contiguo no había nadie. Por cierto, volvemos a ver que la cantidad de sangre en la nariz vuelve a cambiar. Ahora se oculta en un apartamento donde conoce a un niño llamado Roddy que le da la brasa. ¡DÉJAME YA, PESAO! Kent llama a su mujer antes de pegarse un tiro, pero no funciona. El nuevo plan es comprarse un par de sierras para cortarse la cabeza, pero por el poder de la casualidad llega Rudy y... ¡Hala! ¡Muerto! Y ya que estamos, se zampa al chaval. Aunque resulta muy raro que Kent se haya dejado la puerta abierta. Está claro que era conveniente para el guión, ¿eh? ¿Tramposillos? Segundos más tarde llega Meg, la cual ha estado yendo a cada apartamento que vende su marido para encontrarlo, y la mujer consigue hacerlo salir tras decirle que está embarazada. Pues ya es casualidad que llegara justo cuando iba a comerse al niño. ¿Y cómo se lo zampó tan rápido? Es más, ¿dónde estaban los padres del niño? ¿Tan pesado es que lo dejan en la calle hasta por la noche? Meg encadena a Kent en el sótano y comienza a leer el cuaderno de Carlson, en el que se encuentra una foto suya con el traje de payaso puesto. Así que va al hospital a pedirle ayuda, ya que terminó mal herido tras el choque en el coche de Kent. Pero el hombre no le dice a Meg cómo consiguió quitarse el traje. La mujer llega a la casa donde está el baúl y encuentra una extraña silla y una cámara de vídeo. Lo raro es que Kent no hubiera visto todo esto antes, aunque más raro aún es que la cámara tenga batería tras no se sabe cuántos años sin usarse. En la grabación ve al payaso transformado. Mientras tanto, Jack ha vuelto a casa porque le estaban haciendo bullying en el colegio y le cuenta a su padre que Colton le quería poner pegamento en la cara, el cual está jugando en su casa a un halo de AliExpress. El niño rata se da cuenta de que hay alguien en la casa y agarra a unos nunchakus, mientras vemos que en el juego alguien le pone los pilíndolos en la cara a otro jugador. ¡Hala! Otro menos. Con este ya van dos. Meg está haciendo el equipaje para irse con el niño, pero parece que el perro se ha transformado por comerse la nariz de payaso y cuando va a atacar llega Carlson que le corta la cabeza. ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! ¿Pero de dónde ha salido? ¿Cómo entró en la casa? ¿Y de dónde sacó el machete? Es un misterio. Muy misterioso. Aunque lo mejor de esta escena es lo que le pregunta a Meg. ¡No es usted! ¿Pero cómo que quién es? ¿Carlson? ¿Si fuiste a verlo al hospital? ¿Qué pregunta es esa? Carlson vuelve a ser el personaje que lo explica todo y le cuenta a Meg que recibió varias cosas de Islandia. Entre ellas el traje y que lo usó para alegrar a unos niños enfermos pero luego no se lo pudo quitar. Así que su hermano le dio cinco niños para que se los ampara y al día siguiente se despertó curado y sin traje. En el sótano no encuentran huesos de Roddy y Jack les dice que su padre fue a casa de Colton pero ojo a esto. Tenemos que matar a papá. ¡Eso es! Traumatiza más al niño. Meg deja a su hijo con el abuelo y llega a la casa de Colton con el piojoso. Allí se encuentran con el cadáver del niño. ¿Y los padres de Colton? ¿Es que los padres no existen en esta película? ¿Y por qué agarras los nunchakus? ¿No ves que estás dejando tus huellas? Los garambainas estos llegan a la conclusión de que Kent puede estar en el Chucky Cheese. Así que Meg se pone a buscar aunque no se da cuenta de que desaparece un niño. Y ya van tres. Un chaval busca a su hermano Greg ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Total, que se encuentra... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! No, venga, en realidad se encuentra el payaso. Y ya van cuatro. La gente huye al ver que la película se convierte en Aquaslash. ¿Y dónde están los guardias de seguridad? ¿No hay? Meg y Carlson siguen un rastro de sangre que les lleva hasta Kent. Así que el barbudo intenta matarlo pero fracasa. El demonio le pide a Meg que le traiga a un niño a su lugar favorito o se comerá a su hijo Jack y se va de allí al oír a la policía. Total, que dejan solo a Carlson y lo detienen. Meg tiene en mente llevarse un niño para Kent y por poco lo consigue pero en otra conveniencia más aparece una niña que pide que la lleve a su casa porque la ha reconocido de la consulta del dentista. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué no habla con los policías? ¡Ni idea! ¡Hace falta forzar el guión y por Dios que lo voy a conseguir! Meg lleva a la niña a su lugar favorito y la deja fuera del coche. Entonces aparece un policía que las ha perseguido no sabemos por qué iba en busca de la chica. Como Kent no estaba allí Meg supone que ha ido a por Jack así que regresa a casa y allí se encuentra a su padre el cual no le ha hecho caso y ha traído al niño. Llámame raro pero me resulta muy extraño que haya encontrado huesos ensangrentados y no se haya ido con su nieto de allí. Pero bueno ¡Es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Por lo visto querían cubrir a Kent pero en agradecimiento se queda sin mandíbula. El payaso descubre que Meg está embarazada pero prefiere ir tras Jack y consigue dejarlo encerrado. De repente llega Meg consiguiendo dejarlo encadenado y le pide a su hijo que vaya a buscar el cuaderno de Carlson para encontrar una forma de salvar a su padre. Pero el niño demuestra ser el más inteligente de la familia al decirle a su madre que ese no es su padre. Ese no es papá. Total el payaso intenta atacar y Meg le corta la cabeza de la cual comienza a derretirse la piel dejando ver el rostro de Kent. Lo sentimos Kent pero la culpa es tuya haberte comprado un traje en lugar de robarlo del baúl de un difunto. Al final la policía recoge las pertenencias de Kent y las guarda como evidencias. Y sabiendo cómo funciona la policía en las películas seguro que las pierden. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.